y señores y señores gracias por continuar con nosotros en matinal vamos a hablar ahora con gadis corporal diputado de la provincia independencia del partido de la liberación dominicana la provincia independencia y es que está jimani y esa zona duvg también así es una zona fronteriza con haití que está en un conflicto pero vamos a hablar con gafis a veces alguna gente comencemos a la zona fronteriza muy bien muy buenos días gracias por la oportunidad de llegar a cada uno de los amables televidentes se dan cita todas las mañanas madrugan verdad para alimentarse informaciones certeras a través de ustedes la verdad que el magnicidio del presidente haitiano es una situación que mantiene en vilo toda la frontera desde el mismo momento que ya en la frontera no se enteramos que fue a eso de las cuatro y media de la mañana ya se manejaban informaciones del suceso en haití realmente se ha vivido una tranquilidad pero tensa que queda hasta miedo una calma tensa si una calma tensa que da hasta miedo y de hecho cuando ya las primeras horas de la mañana empieza todos los medios nacionales pues a dar la información de que el hecho se había realizado me preocupó bastante en que nuestras fuerzas armadas todavía media mañana no habían dado respuesta para sellar todas las fronterizas y puso en peligro en cierta forma la soberanía nacional porque la dotación militar que tenemos normalmente la frontera pues no no en la cantidad no es suficiente para poder crear un cordón de seguridad que pueda garantizar la soberanía nacional y ya eso de las 11 casi en medio día fue que pudo desplegarse un operativo que pudo garantizar la seguridad en todas las zonas pero en el caso de las ocho de la mañana ya se tenía una información de que el presidente luis abinadera había emitido una un cierre de las fronteras pues si expuso en alerta a quizá no detenga que cada soldado a toda la amplia ancho de la de la frontera por un militar pero si ya se tiene dron se tiene ese tipo de seguridad ya estaba sí lo que pasa que la frontera tú no la puedes manejar por tu vida no sé es un tema bastante delicado y si los organismos de seguridad funcionan que tenemos que sí automáticamente sucede el magnicidio de ti entendemos que el presidente estuvo enterado la presencia física de los militares se siente aumentado si ahora sí ahora sí y la vigilancia aérea también ahora sí se siente también noticias tele micro estuvo en tu ciudad en tu en anoche transmitimos en vivo desde ella desde jimani y las informaciones que se tiene es que hasta en ese momento la operación gavión estaba como tú dices que ya a partir de mediodía estaban en alerta y buena presencia militar pero qué informaciones es la parte más cerca de puerto príncipe qué informaciones tienen ustedes de lo que pudiera porque allí en haití hay una complicidad pero una complicidad completa totalmente descarada en torno a este magnicidio porque ahora lo que se está en una lucha si es joseph o si eso no estaba anteriormente el doctor henry la población está como yo sé quién quiere entrar qué han sabido ustedes miren la formación nosotros manejamos en jimani que es el punto fronterizo más cercano a puerto príncipe donde donde operan verdad el gobierno de haití es que hay una calma que da miedo lo primero es que los medios locales no están transmitiendo nada relativo al hecho creo que ustedes conocen que en haití los cuerpos castrenses no tienen control del territorio haitiano sino grupos armados nosotros citamos ayer que había unos 19 realmente son 23 grupos armados que controlan diferentes polígonos del territorio haitiano y operan sobre la base de que para tú inclusive poder entrar o salir a distintos sectores tienes que pagar un peaje entonces eso da miedo porque lamentablemente tenemos a un primer ministro podríamos decir de facto porque lamentablemente el parlamento no lo no lo pudo refrendar por así decirlo no tenemos como ahorita ustedes citaban no tenemos la suprema no existe el parlamento como tal fue disuelto entonces no vemos no vemos más y correcto correcto sabemos lo más nada por decreto lo manejaba unilateralmente entendemos que pudo haber sido el detonante ahora lo que no se sabe aún a la fecha es a quién beneficia el suceso todos entendemos que desde el mismo establecimiento haitiano hay una especie de complicidad como así por por lo como decías pero a ciencia cierta aún a la fecha ni los organismos internacionales ni ellos mismos han podido dilucidar que que realmente pasó y todavía por ejemplo se presentan ayer unos nacionales colombianos creo ahora y todavía tenemos que mantener la presunción de inocencia porque los vídeos no se han mostrado se dice que se pudieron obtener el deber de las cámaras de vigilancia de la casa del presidente pero todavía no se ha tenido acceso a los vídeos para ver qué realmente pasó en el interior de la vivienda del presidente haitiano en el tiempo que usted tiene ya como legislador ha presentado algún proyecto o resolución referente a sus funciones sí sí claro que sí nosotros de hecho presidimos la comisión de energía mina de la cámara pero ya de manera así particular para nuestra provincia hemos estado legislando de una manera activa tratando de de llenar un espacio vacío que había se había sido creado por nuestros antecesores y de hecho sometimos una resolución que busca crear el circuito turístico de la provincia independencia justamente motivados por la cercanía con pedernales que un pueblo hermano y que fue fundado por personas de dubergemi pueblo natal que atravesaron la ceja barú que formaron pedernales entonces aprovechando la iniciativa primero de danilo ahora ya los datos concretos las iniciativas concretas de este nuevo gobierno pues quisiéramos que se cree ese proyecto turístico a los fines de nosotros poder ser una alternativa en cuanto a la oferta turística de ese pueblo que está en proceso de creación pero también hay una brillante oportunidad porque como usted dice cruzan de jimani a través del parque bauruco a pedernales y ustedes tienen la conformación de la reserva de biosfera que forman el jaragua justamente al parque bauruco y el parque lago enriquillo también ya que tienen un potencial desarrollo extraordinario ahí así es nosotros apelamos y en dicha resolución y ahora un proyecto de ley que acabamos de someter allá en el congreso apelamos a que el tramo carretero pueda ser construido porque va a ser la vía que va a garantizar crear un turismo de montaña donde el turista pueda tener acceso a la biodiversidad de la sierra a la biodiversidad de la biófra en sentido general con nuestro parque nacional lago riquillo y el acceso inclusive a la gran cantera de ríos acuíferos de agua dulce que tenemos allá ella toda el turismo el mismo turismo de de frontera las caritas de los indios nuestro arte culinario con el moro de yon yon y entendemos que estamos en la a la puerta de un notable desarrollo que necesita tanto el moro de yon 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 es un hongo que se da o nace en la corteza de los árboles en proceso de putrefacción para que para que el yon yon se dé existen características o deben de hacer características muy especiales porque de hecho solo se da allá se mezcla con arroz si se mezcla con arroz solamente se da en tu breje correcto solamente se da en tu breje por un tema de humedad clima la misma flora de la zona entonces genera ese moro como ese ese yon yon es el ese hongo comestible que nos da un plato exquisito en un momento dijo que los medios no estaban divulgando información sobre ti en la frontera así es entendemos que es para que la población en sentido general pueda tener la menor cantidad de información posible justamente porque lo normal es que un hecho como ese puedan haber revueltas y de hecho entendemos que haití está a la puerta de una guerra civil señor le pregunto esto porque bien como usted ha señalado y maneja las zonas más cercanas a puerto príncipe la capital de haití y mencionábamos esta mañana la experiencia que hemos tenido con algunas crisis de haití en el entendido de que haití necesita combustibles mercancías alimentos y sé que en jimani es una de las dinámicas de cooperación económica que hay entre ambos países hay mecanismo de que la gente puede estar comprando alimentos aunque las fronteras estén cerradas o la frontera cerrada implica que no hay ninguna actividad que le permita a los haitianos conseguir lo que necesitan ellos sí muy bien como citabas nosotros el paso fronterizo de jimani representa el 41 por ciento de las exportaciones hacia el vecino país de haití con el cierre de la frontera el cierre de los mercados binacionales en este caso el de malpaso el 95 por ciento de las operaciones quedarían automáticamente nulas y entendemos que por la misma necesidad de que haití hay que llevarlo todo que no cuenta con un aparato productivo fuerte y entendemos que independientemente del reforzamiento de la frontera aumentará el contrabando ustedes pero hay tienen ahí en la en el caso de puerto príncipe que está cerquita que se puedan producir pobladas porque un país que en una semana 15 días no esté ese comercio permanente van se van a comer lo que tiene todo está cerrado pues te reproducen pobladas y cuando viene a ver hay tiros que ni siquiera podemos resistir si de hecho es lo que nos preocupa y por la misma cercanía a puerto príncipe no sólo a puerto príncipe y manía está a 10 minutos de font paris en el poblado más cercano a nosotros y de hecho en el mismo con paris en hay grupos armados y hay bandas en la carretera claro que sí y aunque aquí quizá en la ciudad capital en el distrito y en otras ciudades no se siente tanto en la preocupación pero todo el que vive en la frontera se preocupa y en especial nosotros por la misma cercanía y de hecho el primer ministro vimos anoche los medios que llamó a reabrir todas las operaciones de los aeropuertos y yo entiendo que eso obedece justamente evitar que existe un desabastecimiento tal que provoque que la gente entonces salga a las calles a buscar alimentos hay un comercio intenso entre entre con paris y en cruz de búsqueda y el mismo puerto príncipe que hay con jimani correcto yo creo que está algunos cuantos kilómetros 30 o 40 como 40 kilómetros 40 minutos de jimani a puerto príncipe de jimani correcto y eso el hecho de que estén en esta situación hacia dónde van a ir a buscar hacia república dominicana que lo tiene así sí pero es importante inclusive que el país sepa bueno cuando sucedió el hecho nosotros hicimos una especie de alerta al pueblo dominicano y sí como que se se encrisparon los ánimos y es justamente por eso sea el hecho de nosotros tener tan cerca grupos armados que nosotros no pudiéramos tener temprano a la frontera sellada a que tuvieran las armas a mano pero pero no era que la gente sale de la calle sino que lo tuvieran a mano porque si no tenemos garantizada la seguridad de la frontera ahora sé que lo más que lo vi con la mascarilla y es por eso porque a 10 minutos de nosotros señor existen grupos armados y nosotros como provincia hemos vivido los últimos seis meses situaciones muy tensas con que cual que se estaba dando los haitianos que tienen que venir específicamente en su mayoría el 90 por ciento mujeres son las que cruzan a comprar a los locales de los almacenes dominicanos a comprar a comprar a comprar y a vender pero mi minoría ya ese comercio en igualdad que estaba antes ya salta un autobús claro no sólo en esa carretera llegó al punto nos asaltaban a nosotros cuando íbamos a llevar mercancías de empresas dominicanas pero los últimos seis meses se estaba dando algo que no se veía ellos estaban atacándose ellos mismos le quitaban las mercancías a los nacionales cuando iban de camino a puerto príncipe de otras ciudades pero también cuando venía con el dinero porque se compra en efectivo en el mercado también estaban siendo atracados los mismos haitianos entonces de hecho en un mercado había decaído bastante en fruto esa situación en otro orden y que tiene que ver con su partido ayer la junta central electoral acogió la decisión del psa que considera partido mayoritario la fuerza del pueblo y al prd y en el partido la liberación dominicana parece había unos criterios divididos entre si apelaban o no apelaban finalmente se impuso la apelación está de acuerdo yo prefiero respetar la decisión ya del máximo organismo nosotros somos un partido donde prima el centralismo democrático y lo que hay es que los juristas y nuestra secretaria de asuntos electorales pues que le dé curso le dé curso a la decisión adoptada por el organismo pero parece que tú no lo que pasa que hubo ideas encontradas al respecto pero de lo que pensaba yo entiendo de que pero ahí está el perder por ejemplo que es nuestro aliado esa fue una decisión del organismo es una decisión de la de alguna cúpula porque el organismo se reunió y decidió eso el comité político sí el comité político se reunió en el día de ayer el día de ayer lo decidió como cuerpo como comité político lo decidió como cuerpo entonces ya hay una decisión el 75% de los miembros del comité político lo decidieron votaron bueno correcto entonces las minorías se suman a la mayoría entonces hay que trabajar en consonancia el 25% entonces se suman a los 75% porque había habido opiniones disidentes correcto la decisión que tomó la cámara de diputados en torno al proyecto de del código penal y en el cual se decidió penalizar el aborto pero también eliminar un artículo que se dice que es discriminatorio contra la lgtb los homosexuales lesbianas cuál fue tu la participación del peli de en esa decisión se apoyó si se abstuvo si el peli de es un partido con ideas progresistas y yo de manera particular de hecho pertenezco al peli de por justamente las ideas que nos mueve la posición del partido que un partido que apuesta por el estado de derecho era que el derecho a la mujer decidir bajo esas tres premisas verdad que todos conocemos que son las tres causales decidir qué hacer con el embarazo había sido oficialmente fijada por por el partido y por igual por el derecho a cualquier ciudadano a elegir a qué qué sexo pertenecer o sea cuál es su preferencia sexual y nosotros fuimos de los que nos opusimos tajantemente tanto en la comisión en el mismo homiciclo a que se vulnerara el derecho a la mujer y el derecho a cualquier tipo de comunidad en este caso a la lgtb más y algo así la nomenclatura que utiliza pero nosotros entendemos que el ciudadano el ser humano tiene derecho a decidir parecería que es un asunto de derecho no tenemos más tiempo el partido ha reivindicado una idea democrática que no la ejecutó cuando pudo haberla ejecutado porque tuvo la posición del partido que tenía una mayoría congresual a pesar de que el presidente lo estaba lo creo que lo que todos veces sin embargo no apoyaron la posición del presidente es decir que extraña que ahora en la oposición estén como adoptando es precisamente el presidente danilo medina que debió el código penal con las tres causales pero lo observó leonel también siendo presidente y formando parte del pld lo observó danilo también y sin embargo el presidente fernández objetó el procedimiento de que se había conocido en la cámara una observación que él hizo sí sí el tema está en que los partidos aunque fían posición justamente por las ideas que los mueve hay algunos de sus miembros que por tema de fe en este caso por un tema de fe muchos de nuestros legisladores y de fe y de hipogresía muchos legisladores no acogieron el llamado muy bien javis corporal diputado de la provincia independencia por el partido de la liberación dominicana la provincia de independencia la componen los municipios de jimani duvergé verdad jimani duvergé mella a la descubierta mella y la de río y cristóbal que es el más pobre de todos bueno gracias muchísimas gracias un abrazo feliz resto del día bueno vamos a hacer una pausa y retornamos en breve bueno todo el país vale